No debe haber producto más argentino que la yerba mate. Esta es la más misionera de las fiestas de toda la provincia. Por lejos, encierra en su contenido lo que significa el tomar en el mate. Hay entretenimiento para todos, así que le invitamos que no se va a arrepentir. Vengan, conozcan. Hay muchísimo que aprender sobre la yerba mate. Hay muchísimo para ver, para contar. Le invitamos a la gente que venga, que venga. Aparte es una hermosa ciudad, una hermosa provincia. A disfrutar de la fiesta nacional de la yerba mate.